Hola argentinos, ¿qué tal? Nuevamente para transmitir una idea que creo que va a ser revolucionario, es revolucionario porque ya existe, pero bueno, va a ser sumamente revolucionario cuando se aplique la idea de ver el sur arriba, cambiar la forma de vernos para cambiar los pensamientos y a su vez las acciones. Si el mundo está como está, es por algo, entonces tal vez si logramos cambiar el punto de vista de como nos vemos en el mundo, también cambiamos los pensamientos tanto del norte como del sur, para bien, por supuesto. Hago una referencia un poco a lo que Platón decía con la visión de la caverna, como el que estaba adentro de la caverna veía las sombras producidas por las luces del exterior, por lo tanto él no conocía realmente la realidad, sino que veía parte de la realidad. Esto es algo muy parecido. Nosotros vemos una realidad con una imagen del mundo visto con el norte arriba y el sur abajo, podemos cambiar esa visión y ver la otra forma, lo que es la realidad realmente de lo que es el mundo. Admiro enormemente a las personas que son capaces de desenvolverse de una forma espontánea, clara. Si yo soy una persona que no tenía esa capacidad naturalmente, yo siempre fui una persona tímida desde chico, es una cuestión natural que por alguna razón lo tengo. Y ahora ya, a esta edad, con una familia constituida, cinco hijos, un desarrollo laboral en el cual yo trabajo lo que me gusta y tengo satisfacciones en todo sentido, he viajado por el mundo. Pero siempre con esa característica, nunca se fue y nunca se va a ir. Entonces, cuando de pronto yo encuentro esta idea hace diez años, fue tal vez parte de esa búsqueda, de buscar algo que me permita desarrollar más todavía. Y bueno, mi creatividad, mi imaginación propia de una persona tímida, es muy común porque uno está encerrado en sí mismo y contempla la vida del exterior. Entonces produce cosas que otros no están predispuestos porque están imbuidos en lo que están haciendo y lo hacen muy bien, pero no tienen la capacidad de ver hacia afuera, desde la interior hacia afuera. Bueno, yo lo hice y logré esto. Y a partir de diez años trabajando esta mirada dentro de lo que es mi forma de ser, me permitió llegar a lo que soy ahora. Soy una persona que soy capaz de hablar en público, transmitir ideas, soy capaz de enfrentar a un funcionario público, a un intendente, y de esa forma logré revertir una costumbre, por ejemplo, de poner los nombres de funcionarios en placas públicas. Pero, ¿por qué uno logra eso siendo una persona que en su momento era tímida y no era capaz de hablar con nadie? Bueno, porque uno está predispuesto a aceptar lo que uno es y buscar lo mejor de eso. Ser tímido no es un defecto en sí. Si no tenemos en cuenta la posibilidad que una sociedad tenga la posibilidad de que esas personas se hagan destacar, todos deberíamos poder hacerlo. Y el sistema debería dar espacio a eso. Entonces lo que logro con esta imagen es que en el fondo no necesitemos psicólogos. Está bien que están, obviamente, pero no haría falta tantos psicólogos si uno empieza a asociarse a una forma de pensar, de estar arriba, que le da mayor autoestima, mayor seguridad, mayor responsabilidad, mayor libertad. Y eso lo va a hacer él, esa misma persona. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer, que es el gran tema en los argentinos. Estamos acostumbrados a esperar que nos digan lo que tenemos que hacer. En vez de buscar nuestra propia iniciativa y tratar de desarrollarse en base en lo que uno es y pueda ser. Bien, esta introducción lo quería hacer porque realmente está en mí y salió ahora por un tema en particular que ahora vamos a hablar, que es la paz. ¿Qué es la paz? Entonces, siendo argentino, parecería como que la paz es no involucrarse, no hagamos conflictos, no seamos solidarios, seamos empáticos. Si, fantástico, es eso. Por supuesto. Pero también es otra cosa, otro aspecto, que es la defensa, la posibilidad de defenderse de otro. Porque yo puedo transmitir a la gente buena, que es la mayoría, que seamos pacíficos, seguramente lo van a entender y van a tratar de hacerlo. Pero hay mucha gente, que es la minoría, pero hay mucha gente que por ahí tiene más poder, que no quiere la paz o hace acciones que no generan la paz. Entonces, a ese pequeño grupo, que no entiende lo que es la paz y está equivocada, es lo que de alguna forma hay que frenar. Porque si no, de alguna forma nos van a invadir en nuestra vida, en nuestras libertades y va a generar los conflictos y la guerra y las marchas y cortando rutas y las agresiones a cualquier libertad individual. La paz no es perfección para mí de que no tiene que haber conflictos. Es imposible pensar en eso. Ahora, si lo hay, lamentablemente lo hay, una vez que termina y damos un cierre, ahí comienza la construcción de nuevo de lo que es la paz. La paz se fortalece después de un conflicto. Siempre tiene que estar presente para que no suceda, pero una vez que sucede de una forma inevitable, por una cuestión de defensa, hay que buscar terminarla y a partir de ahí reconstruir la paz. Volviendo un poco con este tema a lo que es la Argentina, cómo Argentina vive los conflictos y cómo los trata de solucionar, me parece que no tenemos una confianza segura de lo que es la paz, lo que es realmente el valor de la paz. Entonces, acá tenemos dos conflictos muy presentes, que yo los viví, que fue la guerra interna de los 70, donde había dos bandos distintos, los subversivos terroristas comunistas, digamos de orientación marxista, que querían imponer su idea a través de la fuerza, y un sistema militar que se instauró en función de poner un orden determinado. los dos cometieron abarraciones, a los dos. Una vez que termina esa guerra interna, viene el proceso de reconciliación, ya terminó. Sin embargo, en la Argentina, por alguna razón, sobre todo, los poderosos, para alguna razón, no quieren que termine. Quieren seguir recordándolo, pero recordándolo en función al sufrimiento, y no recordándolo para lograr fortalecer la paz. Entonces, siguen insistiendo en las víctimas de un lado. ¿Cómo buscamos fortalecer la paz? Que implica igualdad en situación de víctima, igualdad en cuanto a sufrimiento. y eso no está presente en la Argentina. Por lo tanto, si no logramos encontrar la paz, una vez que termina la guerra, no vamos a tener futuro. El otro conflicto es el de las Malvinas, en el cual, más allá que fue promocionado en una situación en una situación en la cual no había libertades, por lo tanto, totalmente autoritario el hecho de haber invadido las Islas Malvinas. Ya pasó la guerra, terminó la guerra. ¿Y cómo reconciliamos eso? ¿De qué manera los que fueron responsables de actuar, de generar la guerra, cómo atienden a las víctimas? ¿No? A los héroes de Malvinas. ¿Cómo los atienden? ¿Cómo los atendieron cuando llegaron? Una cosa que viví personalmente es, a través de la Fundación Rugby sin Fronteras, que buscó, a través del rugby, transmitir los valores del rugby en las Islas Malvinas y en un partido de rugby ahí, para reconciliar a lo que eran los ingleses isleños con los argentinos. Y hubo otro encuentro en Inglaterra, en un mundial, cuando fue el mundial del rugby de Inglaterra, donde no tuve la posibilidad de ir por un problema personal, pero en ese momento en Inglaterra se hizo un partido de rugby entre ingleses y argentinos, soldados ingleses y argentinos, que de pronto se unían en un abrazo, donde compartían el sufrimiento, pero otra vez estaban diciendo, pero nosotros ahora ya terminamos el conflicto, ahora no hay más resentimiento, ahora somos lo mismo y tenemos que construir a través de la paz. Pero tenemos que creerlos. No tiene que ser solamente una persona en especial que se le ocurra hacerlo y sea considerado el loco de la paz. No, no es así. No es una locura, tiene que ser algo normal, pero tiene que estar instaurada en la sociedad, en la Argentina, y no está instaurada. ¿Por qué? Porque siempre venimos para abajo, siempre estuvimos mirando para abajo, siempre tuvimos la sensación de que no podíamos, que el norte es mejor, que siempre un resentimiento de inseguridad, siempre esa soberbia, tener que decir lo que somos capaces de hacer cuando en el fondo no lo hacemos. Todo eso cambiaría mentalmente en los chicos si se van educando con una visión de la gente de arriba porque su mentalidad es preparada de una forma distinta, está adaptada para entender lo que significa la paz, lo que es un enfrentamiento y cómo después es uno capaz de sanar el dolor a través de la reconciliación. Hay que entender que el débil, el frágil, no es para descartar, no hay que descartarlo, hay que sumarlo, ¿si? Pero como es frágil, no es fácil que él mismo logre avanzar y ponerse arriba, hay que ayudarlo de una manera. Entonces esto ayuda a ese un tercio de personas tímidas que cuando van al colegio pueden verse en un plano distinto arriba y nadie le va a quitar esa visión porque está obviendo, porque es obvio, nadie le puede llegar a discutir que no está arriba él. Y cuando viene alguien que lo quiere abusar o le quiere hacer bullying puede tener más herramientas para defenderse. Simplemente porque él vio que está arriba, que se siente arriba. Entonces tiene una practicidad, esto es algo concreto y práctico. No es una utopía tipo Don Quijote, que va y va a luchar contra los muertos de viento. No, es así, no, es una realidad. Es luchar contra el abuso de otro que se siente superior en un sistema que está todo para abajo. Entonces, obviamente, estamos todos abajo y uno sobresale y sobresale con bullying y bueno, el otro pobre tipo no tiene herramientas. Qué lindo que es verse arriba, qué placer poder sentirse como sostenido por toda esa masa de tierra, todo ese poder que está ahí, que nos sustenta en lo más alto siendo frágiles. Qué maravilla, ¿no? Esa visión. Esto, ver así Argentina es lo mismo que tener a alguien que tiene al lado tuyo todas las capacidades y a vos te sostiene, te ayuda, te acompaña para que vos desarrolles lo mejor de vos. Entonces, estar con esta imagen en medio de esas dos personas, ayuda un montón porque tiene un sentido concreto visual que se ve. Uno le puede decir, ¿ves que estamos arriba de los dos? Es el momento, creo que la humanidad que nunca me dijera que podría llegar a pasar y está pasando. Es el momento que tenemos que reflexionar cuando termine esto y volvamos a la cierta normalidad que nunca va a ser lo mismo. ¿Cómo vamos a encarar la vida? ¿Qué vamos a cambiar por una segunda oportunidad? Como un jugador de trenes que tiene un Saki a 200, 300 kilómetros por hora, de pronto el segundo Saki lo va a hacer un poco más concentrado, en un lugar más seguro, en donde seguro que eso no va a fallar para seguir jugando, para seguir jugando y no estrellarse contra las paredes todo el tiempo. Nunca hubiera logrado esto si yo no me hubiera puesto el camino, desarrollarme por mi cuenta, solo. Se puede hacer. No piensen que para salir adelante en mi individualidad tengo la necesidad de tener alguien al lado, un psicólogo, un cura, un gobernante político. No es necesario. Entonces hagámoslo. No tengamos miedo. Por favor. Y no piense que porque yo lo digo es imposible hacerlo. No, ¿viste quién es para decir semejante barbaridad, semejante utopía? ¿Y por qué no? ¿Quién tiene la verdad? El que más habla, el que mejor lo habla. Ahora, si esto lo hace un gobierno, nos está quitando nosotros la posibilidad de que nosotros nos sentamos que podemos hacerlo. En el fondo fue la verdad. Esto no fue inventado por el gobierno. Fue inventado por alguien como vos. Entonces, si eso se hace realidad y soy famoso y rico, significa que vos también lo podés hacer. No hay límites. Abremos la imaginación. Es fantástico poder transmitir esto. Fantástico. Ojalá encuentre alguien que se acople a esto y logremos avanzar cada vez más. Que los países del sur se unan para lograr transmitir esto a la ONU y hacer un planteo formal. Un descargo de lo que realmente la humanidad necesita. Necesita darse vuelta. Necesita equilibrarse. Empecemos por esta imagen. No es tan difícil. Es muy simple. Darla vuelta nada más. No es un costo fantástico. El próximo video va a ser sobre los miedos. Pasamos de la paz, todo lo que significa la grandeza de vivir en paz, a los miedos. Vamos arriba. Bajamos ahora. Y después vamos a subir en el último que va a ser el cierre culminante de este completo de videos que estoy armando. Para después al final hacer una charla virtual. A ver cómo sale. Y ojalá que se sumen mucho. Bien. Que sea todo para bien. Y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.